¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video más de FAMOBILE Y el día de hoy vamos a intentar conseguir a S.E.D.Y.Maria el plan del dominio Más bien jugador del dominio, el segundo jugador del dominio después de James De media en 99 Uy 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 Así nos vamos a los planes Vamos a los planes Y nos vamos a eventos Voy a indicar, voy a mostrar que ya prácticamente me falta solamente la ficha de Ya tengo la ficha de experto en el ataque Me falta solamente la ficha de experto en defensa Y para poder conseguir la ficha de experto en defensa solamente me falta la ficha de entrada agresiva Y como vamos aquí tenemos un montón de repetidas que no nos sirven para nada Al igual que también tenemos varias de ataque Así que el día de hoy vamos a hacer varios canjes para intentar Más bien vamos a canjear todas las fichas para poder conseguir la de entrada agresiva si no me equivoco Y poder conseguir ya a S.E.D.Y.Maria de media en 99 Que varias personas ya lo han conseguido y pues yo lo voy a intentar el día de hoy Ya he conseguido los trofeos He de decir que no me he gastado prácticamente ninguna moneda consiguiendo los trofeos Ya que los conseguí en el plan este del torneo de Europa Me salían en los eventos y también algunos los conseguí No comprando, realizando el evento de los héroes que te daban jugadores de plata Y pues canjeándolos por trofeos también me salían bastante factibles Y logré conseguir 16 trofeos para poder realizar los canjes de aquí De este D.Y.Maria o más bien intentar realizar el canje de D.Y.Maria de media en 99 Vamos a realizar, vamos a empezar el canje Varias personas me han dicho que ponga una de color rojo y una de color azulita Y de ahí el trofeo y vamos a iniciar Vamos a iniciar con la primera y a ver si tenemos suerte y no tenemos que gastar tantos trofeos Vamos a iniciar la primera fichita es Vamos a ver, primero tiene que ser azul porque las rojas no nos sirven para nada Y tenemos marcaje que ya lo tenemos Venga, el primero nos ha salido fail Vamos al siguiente canjecito que podemos realizar Vamos a ver si tenemos suerte Abrimos el sobrecito y vamos, tiene que salirnos entradas en no me acuerdo cual Y tenemos intercepciones que tampoco nos sirven Vamos a realizar la supuesta entrada agresiva lo que necesitamos Entrada agresiva Volvemos a poner una roja, un azul y el trofeo Y vamos, el tercer canje, el tercer sobrecito para ver si podemos ya obtener ese Dimaría de media en noventa y nueve Vamos, entrada agresiva Y tenemos otra vez equilibrio Vamos, el siguiente canjecito Ya vamos, creo que es el cuarto Vamos a ver, recogemos y vamos a ver el siguiente sobrecito Vamos, vamos, abrete Y tenemos, y tenemos Finalización roja que no nos sirve para nada Venga, vamos al siguiente canje Abrimos el sobrecito Y a ver si ya tenemos suerte y nos sale la que nos falta Tenemos, tenemos Resistencia que tampoco nos sirve Vamos, siguiente canje Si no me equivoco es del sexto Vamos a ver el sobre, abrimos Y ya tiene que salirnos, tiene que salirnos Y aceleración Vamos, el siguiente canjecito Y si no me equivoco es del séptimo, creo Ya tenemos Ya vamos por la mitad Creo que tenía para 15 canjes o 16 Y tenemos marcaje que tampoco nos sirve Vamos, el siguiente Un azul El trofeo Y vamos, siguiente canjecito A ver si tenemos suerte Vamos, vamos Tenemos suerte Por favor, por favor Marcaje de nuevo Vaya por Dios Vamos al siguiente El séptimo o octavo Ya no lo recuerdo Vamos a ver, vamos a ver Y tenemos Y tenemos Vamos, 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 vamos Cabezazos Que tampoco nos sirve Y tenemos todavía Fichitas rojas Y azules Vamos a intentar con dos rojas A ver si tenemos suerte Aunque a lo mejor nos sale otra roja Conociendo como son los canjes De los señores de Yeah Vamos, vamos Vamos, vamos Y Entrada normal Creo que esta no es Entrada normal Ahí está Necesitamos entrada agresiva Pero bueno Ha estado cerca Vamos a poner otra vez Vamos a poner otra vez Dos rojos A ver si tenemos suerte Y nos sale la entrada agresiva Recogemos Y creo que ya nos va quedando Menos canjes Vamos, entrada agresiva Entrada agresiva Y equilibrio Y equilibrio Bueno, ahora vamos Nos quedan para cinco canjes más Vamos a poner ahora solamente las azules Porque ya prácticamente nos queda Creo que en tres rojas nomás Y vamos Que se nos acaban las posibilidades Las oportunidades Tenemos entrada agresiva Entrada agresiva Y resistencia nuevamente Vamos, siguiente canje Ya casi los últimos Vamos a ver Vamos a ver Por favor Ya dame la entrada agresiva Ya Necesitamos ese de María De media 99 Y Centro Vamos nuevamente Dos azulitas Y recogemos nuevamente La recompensa Y ya Ya nos quedan Pocos Ya creo que nos quedan solamente Tres canjes Para poder Obtener esa fichita Y tenemos Y tenemos Equilibrio nuevamente Creo que es la cuarta O la quinta Que nos sale de equilibrio Vamos a poner dos rojitas Y nos quedan ya Solamente Es el penúltimo canje Que podemos hacer El día de hoy En estos dos Nos tiene que salir Entrada agresiva Vamos Vamos a ver Vamos a ver Y tenemos Y tenemos Eee Eee Aceleración Y por último Nos la vamos a jugar Con Entrada normal Y Entrada normal A ver si tenemos suerte Y nos da La entrada agresiva El último El último Canje Que podemos hacer El día de hoy Igualmente Lo seguiremos Intentando Si es que no nos sale Pero ojalá Ojalá Nos salga El día de hoy Y tenemos Vamos Vamos Esta es la última Esta tiene que ser La que nos de A la ficha De entrada agresiva Y Regates Pues nada Gente Nos hemos quedado Hemos realizado 16 canjes Si no me equivoco Y pues No hemos tenido La suerte De que nos ha salido La fichita La última fichita Que nos falta Para ese Di María De media 90 Posiblemente En otro video Lo vuelva a hacer Si es que este video Recibe Muchísimo apoyo Si no pues Ya solamente Lo haré En los eventos Para poder Conseguirlo Así que Espero que les haya gustado El video Si es así Suscríbanse Denle me gusta Compartan Para nuevos videos Más de FIFA Mobile Y nos vemos En la próxima Y Chau Bueno gente He logrado Conseguir Dos o tres Trofeos Más Oros Para poder Conseguir Perdón Para poder Realizar otra vez Unas dos o tres Veces los canjes Y lo he hecho Pero no lo he grabado Y he tenido La suerte O la mala suerte No lo sé De que ya nos ha salido La ficha Para Di María De media En 99 Como lo vieron Ya lo hice en el video Que ya había grabado Lo hice 16 veces Si no me equivoco Y no nos salió Decidí hacerlo Unas dos o tres veces más Y en la primera Que lo realicé nuevamente Ya me salió La fichita Que era la de Entrada Agresiva Como lo vemos Aquí está Así que Lo vamos a canjear El día de hoy A este Di María De media En 99 Vamos a ver Aquí nos dan El experto En dominio En defensa Ahí lo tenemos Y vamos directamente Ya a poder Canjear A este Di María De media En 99 Que ojo Este ha sido Más sencillo Muchísimo más sencillo Que conseguir A A A James A la anterior Master del dominio De media En 99 También Creo que para todos No simplemente Para mí Porque varios En mi liga También lo consiguieron Ya hace mucho tiempo Y pues ya yo Porque varias veces No he jugado Incluso Los 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 eventos Del dominio Y tal No lo pude conseguir Pero ahora Ya lo tenemos aquí Así que vamos a recogerlo Y se viene Se viene Di María De media En 99 Y ahí lo tenemos Di María De media En 99 Para el Para reforzar Nuestra delantera Vamos del equipo Y vamos a cambiar A este Fernando Torres Que ojo Me ha servido Mucho Durante el tiempo Que lo he usado Y de paso Vamos a sacar Ahí algunas Moneditas Sanas Luego cambiamos Y ahí está Comemos Tenemos 105 En ritmos 98 En tiros 103 En pases 106 En regates 67 En defensas Y 87 En físicos Hace la filigrana De la ruleta Y pues Poco más Comemos Me sube a 102 Y también agrega 3 más de regate Y 2 más En tiro A los jugadores De nuestro equipo Así que ahí ha estado Al final Logramos Conseguir S.D.Y.Maria De media 99 Y pues ya está Ya había despido Del video Así que esto ha sido Algo más De menos Improvisado Para grabar Y poder Ponerlo En el mismo video Que ya lo logré Obtener S.D.Y.Maria De media 99 Así que Despediré nuevamente Espero que les haya gustado El video Si es así Suscríbanse Denle me gusta Compartan Para nuevos videos Más de Fan Mobile Y nos vemos En la próxima Y Chau S.D.Y.Maria